En el marco de la charla titulada Fortalecimiento del rol del apoderado y de sus habilidades parentales para la mejora del clima social escolar y los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la Escuela José de San Martín, la reconocida psicóloga Pilar Sordo dio una entretenida conferencia en la que hizo un crudo pero eficaz análisis de la juventud actual y entregó patrones fundamentales que permitirían a los apoderados guiar de la mejor forma a nuestros hijos en edad escolar. Bueno, me encantó la exposición de Pilar y yo creo que todos los sanfelipeños que estábamos en esta sala aprendimos una gran lección de vida, cómo enseñar a nuestros hijos. Ella comentaba la historia de vida de todas las generaciones y de cómo podemos nosotros también educar a las nuevas generaciones con las nuevas tecnologías, con todo lo que hay y no darles a nuestros hijos todo lo que ellos piden, sino que enseñarles a pescar, no a regalar el pescado. Así que estamos, yo digo, muy contentos de lo que ha significado esta charla, también para los profesores, también para los alumnos y eso nos tiene muy contentos. Bueno, la verdad es que esto es parte de un programa que estamos haciendo de formación de seminarios para docentes y para apoderados. En esta oportunidad nos tocó estar aquí con Pilar Sordo y, por cierto, invitar a nuestros apoderados y la intención era poder involucrar y, por supuesto, fortalecer el rol de los apoderados y las habilidades parentales de modo que ellos puedan compatibilizar de mejor forma la vida laboral, pero también la vida escolar. Por lo tanto, cuando Pilar Sordo le plantea a los padres efectivamente que estén más sus hijos, que conversen con ellos y que, por cierto, sean tiernos, pero que también establezcan límites, creo yo que es una de las maneras o de las recetas que hoy nos deja para poder educar de mejor forma y, por cierto, para ser parte de esta educación y de esta calidad que tantos exigen, pero que pocos trabajan por ella. Uno tiene que saber que las cosas cuestan para poderlas amar y perfeccionarlas, porque también no hay que quedarse estático en la vida, uno tiene que perfeccionar. En mi concepto, uno es toda la vida en este planeta, está estudiando, es un estudiante permanente y nunca termina de aprender. O sea, más bien yo creo que Pilar Sordo nos invita a una reflexión a acción, es decir, bueno, se van a ir transformados, yo creo que más que transformados es como repensando ciertas situaciones de la vida cotidiana que tienen que ver con nuestra familia, con nuestros hijos, con la vida más bien social y comunitaria y en ese sentido agradezco la oportunidad de haberla podido tener en San Felipe con esta convocatoria masiva y claramente con sus relatos y con sus historias que nos hacen mucho sentido desde el día a día. Me voy muy satisfecha de haber podido entregar lo que tenía que entregar. Traté desde mi pequeñez poder entregar la mayor cantidad de vivencias de esta aventura que tiene que ver con la educación de los hijos para que esas vivencias sean traspasadas a las casas y las puedan aplicar si es que tienen ganas. Sentí que la gente estaba conectadísima tanto en la charla de la mañana en el liceo como en la de ahora, con las risas, con las emociones, hubo lágrimas, hubo carcajadas, hubo silencios y creo que son los ingredientes que tienen que haber cuando uno dice cosas muy duras, porque en el fondo dije cosas muy duras, pero que con humor se digieren distinto y agradezco el que se valore mi forma tan poco pedagógica de poder transmitir esos contenidos en esta aventura, así que nada, me voy agradecida y con las ganas de poder volver a que más papás y mamás puedan tener la posibilidad de escuchar esta aventura que tiene que ver con la educación de los hijos. Pero sí, pretende entregar elementos que sirvan a maestros, a maestras, a papás, a mamás, a abuelas, a los personal para docente también de las escuelas para que empiecen a ver cosas que no se ven muchas veces porque son muy obvias y como son muy obvias a veces pasan desapercibidas. Es como despertar el sentido común, que es el menos común de los sentidos hoy día y por lo tanto aprovechar de que se lleven algunas luces para sus casas. Yo sé que yo con mi trabajo no le voy a cambiar la vida a nadie porque sería pretencioso, pero sí pretendo que mis caminatas sirvan para que caminen otros y eso es lo que intento transferir en cada una de las charlas, con cada uno de los temas que doy acá o en el resto de América Latina. Bueno, transmitirle a todos y a todas ustedes que están en proceso de crecimiento, buscando sus sueños, que no dejen de trabajar por buscarlos, que los busquen todos los días, que nadie les diga que no pueden cumplir los sueños, que trabajen duro, que sueño más voluntad equivale siempre al logro. Y cuando hay solo sueño y no hay voluntad, se desvanece y solo nos quedamos en la queja. Y cuando hay solo voluntad y no hay sueño, no se consiguen las metas. Tiene que darse sueño más voluntad. Así que busquen esos dos elementos en sus vidas dentro de ustedes. Pregúntense muchas cosas. Pregúntense qué cosas les dio pena, rabia, miedo o alegría durante sus días. Y vayan trabajando su mundo emocional y no solo sus cabezas, que es lo que lamentablemente en este sistema educacional estamos estimulando solamente todos los días. Así que busquen adentro del alma que es donde están todas las respuestas. Así que un beso grande y gracias por el cariño.